Nos acompaña Patricia Pato Pastorino, que es docente, acompañante y supervisora de escuelas de educación primaria. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Pato. Un placer. A raíz de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires sacó esta cuestión de la no repitencia en la provincia de Buenos Aires, empezaron a verse como posiciones antagónicas de cualquiera. Escuché de todos lados. Y yo no quería hablar de eso, sino quería ir bastante más atrás. La pregunta que es simple para contestar es, ¿para qué sirve la escuela? ¿Entendés lo que te quería decir? Siempre dicen, cambio, los chicos, ¿qué estudian en la escuela? O sea, ¿sirve, no sé, saber las capitales de Europa? ¿Viste los elementos, los conocimientos, conceptos que se buscan? ¿Para qué sirve la escuela? Algunos dicen que sirve para contener, otros para educar. ¿Para qué sirve la escuela para Pato Pastorino hoy? Bueno, a ver, es una pregunta amplia, pero válida porque tiene que ver con el sentido, ¿no? Digamos, las instituciones, como hablábamos hace un rato, de la familia o la escuela, tienen que buscar un sentido y adecuarlo al contexto en el que están hoy. La escuela de hoy, sin duda, que tiene que abordar cuestiones de contención de todo tipo, emocional, social, pero también sin perder de vista su rasgo esencial y de origen que tiene que ver con enseñar, con aprender, con que dentro de ese espacio de aula y de escuela se ve la enseñanza en todo su potencial y se ve el aprendizaje. Entonces, yo creo que la escuela va tomando forma en la medida que lee el contexto y que pretende dar respuesta a eso. ¿Para qué sirve la escuela? Para dar respuesta al contexto en el que estamos. O sea que la escuela tiene que ir cambiando. Sin duda. Porque cambia el contexto. Cuando no cambia, pierde su sentido. Y la escuela argentina cambió. O sea, los chicos de hoy, yo estudiaba, tenía literalmente 12 materias, me acuerdo, ¿no? En secundaria. Sí, en secundaria. Como en primaria. No, en secundaria. Tenía, por supuesto, castellano, matemática, geografía, biología, etc. ¿Esto cambió, se adaptó? Hoy, no sé, se enseña tecnología, robótica. ¿Fue adaptándose la escuela argentina? Sí, esas adaptaciones que vos decís que tienen que ver con lo curricular, que tienen que ver con las materias, hay una evolución en los diseños curriculares que se van aprobando y sancionando y van marcando espacios de aprendizaje novedosos que responden a las necesidades del contexto, ¿no? Digamos. Así que sí, hay materias nuevas, hay materias que se resignificaron, que toman otro sentido, ¿no? Que por ahí mantienen el mismo nombre pero ven otros temas. Así que eso es muy importante, que la escuela esté en continuo movimiento, pero también encontrando bases, ¿no? Digamos, hay aprendizajes que son esenciales. Hay aprendizajes como la lectura, la escritura, los conceptos matemáticos que tienen que estar porque son bases para otros aprendizajes que se van incorporando. Así que eso sí, es activo en todas las jurisdicciones, se van renovando los diseños curriculares. ¿Y por qué...? Perdón. No, que yo siempre veía los... Viste que cuando surgen estos temas, aparecen siempre las pruebas de educación que te comparan el nivel de hoy con el nivel de hace 10 años y con el nivel internacional, no sé qué, entonces siempre, no sé si es cierto eso, si es fidedigno, pero Argentina está como un poco peor, ¿viste? Dice, o no, la evaluación, los chicos, yo incluso los hago, ¿viste? Que te salen en el diario y te dicen, estos son los problemas que deberían resolver. Y te ponen el problema y vos lo resolvés y si no puede ser que no resuelvan esto. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo es el nivel educativo en líneas generales? Es complejo contestar eso porque, digamos, porque somos un país grande y porque hay mucha diversidad, pero sí está bueno que las evaluaciones estas que vos mencionás establecen cierto estándar y cierto parámetro que tiene que servir como norte, me parece a mí, ¿no? Digamos, no solo es el dato de dónde estoy, sino si puedo ir superándome día a día o en el transcurso del año en los propios resultados. Esto me parece como muy importante. Las evaluaciones estandarizadas son un dato para pensar la calidad educativa, no el único, pero son un dato interesante. Porque permite definir políticas, porque permite marcar el rumbo. Hay un debate entre la pregunta que vos hacés porque son dos temas grandes, ¿no? Por un lado la evaluación y por otro lado la escuela de antes y la escuela de ahora. Tiene un impacto muy fuerte para nuestros chicos hoy en día decir que la escuela de antes era mejor que la de ahora. O sea que los chicos de hoy escuchen que yo fui a una escuela mucho más compleja que la que ellos fueron, lo que yo le digo a mis hijos, le digo, yo sabés cómo tenía que estudiar. Pero claro, eso desmerece un montón el trabajo que están haciendo los chicos y en algún punto también desvaloriza la escuela de hoy. Eso como sociedad tenemos que entender que la escuela de hoy es la de hoy, es la que está intentando dar respuesta a una problemática enorme, porque tenemos niños con muchas cuestiones complejas que tienen que resolver, en parte por responsabilidades de los adultos, y ellos están tratando de aprender cosas que yo digo, yo a los míos les digo, que aprenden cosas más difíciles que las que aprendía yo. ¿Vos la estás? Yo la defiendo la escuela. Yo la defiendo. Aprenden cosas más difíciles. Hoy la escuela le pide a los chicos cosas más difíciles. La escuela de antes ponía su eje en la memoria. Claro, justo eso te iba a preguntar, porque antes, por ejemplo, bueno, a ver, capitales de Europa, qué sé yo. Y hoy por ahí, con un clic, no tiene sentido por ahí tener toda esa información y por ahí procesarla de otra manera y en lugar de eso tener cómo manejar bien, no sé, alguna red que por ahí sirva más también y te pueda ayudar. Tal cual, tal cual. Hoy es la pregunta uno esa que vos decís. Antes en la escuela, memorizá o nombrá tres capitales del mundo. En la escuela de antes era la única pregunta que te hacían, y cuantas más sabías, más sabías. Mejor nota. Hoy eso es la pregunta uno de un trabajo práctico. Y de ahí en adelante, las otras nueve o diez van a tratar de que vos puedas argumentar, de que vos puedas inferir, de que vos puedas reflexionar, de que te das de cuenta que tenés que armar un plan de viaje y tenés que visitar tal capital y tal otra y tal otra y a cuál irías y cómo averiguarías el hotel y cómo buscarías esto. O sea, resolver problemas, digamos. Resolver problemas, ponerse en posición crítica. Todas esas cuestiones son más difíciles de aprender y más difíciles de evaluar aún. Entonces, la escuela de antes enseñaba y enseñó un montón y la de ahora también enseña un montón y desafía un montón. Los docentes, no te quiero comprometer, porque te están escuchando docentes, pero los docentes están preparándose o están actualizándose. Se me viene a la cabeza, perdón, pero no lo puedo evitar, cuando habla Feynman de Varadeli. Entonces, pero no, sacando lo paradigmático, etc. ¿Los docentes están en línea con esto que vos decís? ¿Estudian, se actualizan en general? Sí, en general te puedo decir que sí, los docentes tienen experiencias de actualización permanente. Primero hay una formación inicial que muchos de los docentes que están hoy en las aulas están transitando la formación inicial. Ese sí es un cambio real, digamos. Antes vos tenías docentes que habían terminado su formación inicial y estaban en el aula. Hoy tenés docentes que se están formando todavía. Es decir, que están terminando el profesorado. Y entonces ya están ahí en su espacio de formación. Y después tenés actualizaciones permanentes. También es cierto que hoy tenés que actualizarte en un montón de cosas. Claro. Hay mucho de clima emocional, hay mucho de conflicto dentro de la escuela que en otro momento no aparecía, entonces hay que tener otro tipo de habilidades en las cuales que exceden lo disciplinar. Antes vos decías, bueno, un maestro que estudia lengua y matemática y la ciencia. No, bueno, ahora tiene que saber cuestiones de comunicación, tiene que saber cuestiones de manejar el clima emocional del aula, tiene que conocer cómo se manejan los vínculos. Digo, es un montón lo que tiene que saber un docente hoy para poder enseñar. Bueno, entonces, bueno, eso... Voy a ir con un algo eso. A ver. A ver. No te asustes. No, no te asustes. El docente tiene miedo de entrar a un aula con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque vos por ahí una palabra de más, un gesto de más, y enseguida viene el retruque del alumno o de los padres, ¿viste? Hoy los padres, a priori, por lo menos lo que uno escucha, el padre está más... Más difícil de tratar, por ponerle. Por llamarlo así. El padre es más demandante, ¿no? El padre se queja de lo que... Sí, pero antes vos hablabas y si tenías que darle entre la razón, entre el alumno y el docente, le iba a dar la razón al docente. Por supuesto. Hoy está cuestionado eso, ¿no? Sí, sí. Está cuestionada la autoridad, ¿no? Exactamente. Está cuestionada la autoridad docente, sí. Eso es producto de muchos años, ¿no? De la mirada social, también del trabajo que fuimos haciendo los docentes en algún aspecto. Vos decías el miedo, la verdad, yo te hablo desde mi experiencia. Claro, no sé. Yo no sentí nunca miedo de estar en un aula, de trabajar con los alumnos, sí sentí una enorme responsabilidad y sí sentía que las decisiones que tomaba dentro del aula tenía que tener con qué respaldarlas o debatirlas. Iba a tener que debatirlas, esto lo hablamos mucho con los directores. No esperes que tengan la razón, la razón hay que ganársela hoy. Esto es así, digamos. A veces se producen grandes conflictos porque me escuchó algún directivo que me dice yo soy la autoridad. Vos no sos la autoridad hasta que ese padre que tenés enfrente no te termine legitimando. Claro, la legitimación formal y la material. Total, la formal es la del cargo, pero antes bastabas solo con esa. Ya está, sos la directora. Ahora necesitas, además de ese cargo que te legitima, ganarte ese lugar. Y eso es un tema que está en mucho trabajo. Pato, sobre esto mismo que venimos hablando. En el aula o en el ambiente escolar, digamos, suceden muchas cosas. Hay cosas que tienen que ver con cómo abordás vos un conocimiento de matemática. Y hay otras cosas que yo pienso que se ponen en juego, que también tienen que ver con esto de la repitencia, de la recompensa, el castigo o la planificación, que también muchas veces tiene que ver con lo emocional o la conducta. En mi época, hace pocos años, hace unos 10 años, siempre se saca un par de años. Cuando estaba en el colegio, por ejemplo, si había un lío, ¿entendés? A vos capaz que te ponían a todos uno en matemática. O sea, te castigaban con la nota. Cuando no podían poner 10 amonitaciones a todo el mundo, entonces ponían todos uno, por ejemplo. ¿Entendés? Y entonces te castigaban. ¿Cómo se maneja el aspecto emocional o el aspecto disciplinario en el aula? ¿O cómo lo manejaba Patricia Pastorino el aspecto disciplinario en el aula? Es eso que vos planteás desde lo emocional, es así. A ver, los alumnos son personas. Esto es lo primero que tenemos que entender. Y el trabajo es integral siempre. Las normas de convivencia que se pautan en cada escuela, en cada aula, existen y son en el norte en el cual trabajás la disciplina. Hay cuestiones, muchas veces las cuestiones emocionales afectan el aprendizaje, afectan el aprendizaje de uno y de los que están alrededor de uno. Y ahí hay que entrar en diálogo, hay que tener pautas claras, hay que estar como decidido a acordar y a negociar en algún punto, porque lo que no es flexible hoy se vuelve complejo. Y hay como tantas vías para que eso complejo escale rápidamente que hay que tratar de evitarlo. Creo que hay que establecer muchos acuerdos con la familia. Hoy se habla mucho con la familia. Mucho con la familia. ¿Pero el docente no es una tortura esto? No. No, digo, bueno, a ver, una maestra o maestro, digamos, normalmente tiene, digo yo, clases a la mañana y probablemente a la tarde. O sea, tiene 60 alumnos. Y a veces a la noche. Y a veces a la noche. Entonces, tiene 60 alumnos y obviamente tiene que preparar la clase, darla, tomar los exámenes, etcétera. Y además de eso, tiene la carga de tener que explicarle o charlar con los padres para buscar estrategias sobre 15 alumnos, ponerle, para no exagerar. Bueno, ponerle 5. 20, mínimo. Bueno, que tenga dificultades. Claro, que tenga que ir. Sí, sí. Por curso. Sí, un grupo 30. O sea, no es mucha carga para él. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Además, tiene que lidiar con cuestiones emocionales que a su vez él mismo también las tiene. Exacto. Sí, sí, sin duda. Sin duda que es un trabajo de enorme demanda emocional, de enorme demanda física y que está bueno leerlo en contexto, ¿no? Porque a veces soñamos con docentes de otro mundo, casi. De Harvard. Que, claro, que viven en otra ciudad o que viven en otro contexto y que tienen otra realidad. Ahí tienen la misma realidad que nosotros, con las mismas problemáticas que nosotros y a su vez lidian con problemáticas de otros. Eso algunos autores hablan de cómo hacer para acompañar aquello que también nosotros estamos viviendo, ¿no? Bueno, empezaron a mandarle un mensaje. Pero para, déjame hablar de la enorme vocación y del enorme compromiso que hay en cada uno de los docentes, ¿sí? Y que necesitan, insisto en esto, de un apoyo social. Hoy más que nunca, ¿sí? Y sí, es fundamental. Esto que yo les decía, decirle a un chico que la escuela de arte es el mejor que la tuya, no es una ayuda para el docente. Claro, no ayuda. No ayuda. O decirle que un maestro tomó una decisión con la que uno no está de acuerdo, tampoco suma. Tampoco suma en el trabajo. No digo que no haya qué decirlo, pero hay que decirlo en que hay un... Y además, en realidad, uno es creerlo también. Y confiar. Más allá de lo que uno diga o no diga, porque vos... Yo puedo pensar, digo, y mi... En mi época era más difícil, yo estudiaba más, le dedicaba más tiempo, pero aunque lo pensara, podría guardarme de compartir eso para desmerecer quizás lo que están haciendo mis hijos. Acá pregunta... Es picante la gente en este programa. Martín pregunta, ¿por qué siempre nos tenemos que preocupar por los chicos que van mal? Y priorizamos a los chicos que van mal. Ah, no estoy de acuerdo con eso. La escuela de hoy no... A ver... Priorizar, no sé lo que quiso decir, pero me imagino que vos le dedicás mucho más tiempo a un chico que está siendo desaprobado o que ha cedido en la clase y que a un chico que va bien. Vos sos chico de mente, felicito, Alejandro, muy bien. Claro que va, Martín, muy bien que... En cambio, vos te dedico tiempo. Potenciar al que va mejor. No sé, bueno, pregunta eso. Que conteste la especialista. ¿Por qué le dedicamos más tiempo a los que...? Mirá, mi respuesta de hoy, y además esa pregunta es coincidente con muchas preguntas que se hacen los directores, ¿no? A veces los directores entran en esta cuestión. Le estoy destinando mucho tiempo a este chico y por ahí hay otro que no estoy acompañándolo. Hoy se está trabajando en esa línea, digamos. Hay una preocupación real y es que vos tenés una meta dentro de un curso y que si tenés chicos que no llegan a esa meta, es tu primera preocupación. Que todos lleguen a esa meta, ¿no? Que todos sepan sumar a fin de año. En esta cuestión finita y limitada de tiempo, de esfuerzo, vos tenés que tomar decisiones. Bueno, lo primero es que todos lleguemos a la meta que nos proponemos porque sabemos que eso es garantía para todos. Ahora, una vez que también vemos chicos que rápidamente llegan a esa meta, hay algo que se llama enriquecimiento curricular, que es tratar de ofrecerle a este alumno que yo veo que trabaja de mejor manera algunas actividades extras, más complejas, y las aulas empiezan a tener diversidad de actividades al mismo tiempo. Viste que en la escuela de antes todos hacíamos lo mismo en el mismo tiempo. Exacto. Bueno, en la escuela ahora vos podés entrar a un aula y encontrarte con unos chicos haciendo una actividad, otros haciendo otra, otros haciendo otra. Entonces, estamos en un camino de tratar de atender a todos, desde el punto de partida de cada uno, el que esté más lejos, el que esté más cerca de la meta, el que la haya superado antes de empezar. Bueno, y estamos intentando abrir esta cuestión de la diversidad. En eso la escuela de hoy se está jugando todo. Y por eso el gran esfuerzo, porque además uno imagina a un docente preparando una actividad, vos me decías, planifica la clase. Y yo te digo que hoy el docente planifica las clases adentro de un aula. Porque tenés chicos en cuarto grado que están alfabetizados y saben leer, y chicos que están en cuarto grado y no saben leer. Vos tenés chicos hoy, vos, hay chicos hoy que están de 9 años que no saben leer. Sí, claro. ¿Vos decís sí, claro? Te quería consultar sobre eso, Patricia, porque estaba esa cifra, no quiero entrar en cifras, pero era uno de cada dos chicos, no entiende lo que le puede ser algo así. Pero por ahí para no ir notando las cifras, vos ves que hay un problema, y sin caer tampoco en que la escuela de antes era mejor ni nada, pero hay un problema que fue aumentando con el tema de la comprensión de textos. Sí, sí. Hay un problema que se sostiene, digo, me preocupa más que que aumente por ahí que se sostenga. Yo hace 20 años que trabajo en escuelas y se sostienen algunos números que llaman la atención y que hoy las escuelas están empezando a preguntar por qué sostenemos estos números tanto tiempo. Lo que pasa es que hoy hay una diversidad tan grande, socioeconómica, cultural, que eso conlleva una diversidad emocional, de construcción de recursos, de pensamiento, que es difícil, es difícil. Los datos son alarmantes y lo peor de todo es que, como uno dice, bueno, a veces hay chicos que tienen la escuela todos los días y hay chicos que no tienen la escuela todos los días, que no pueden llegar todos los días al aula. O sea, vos, vamos a ponerlo en palabras fuertes. No, no, porque también es interesante esto. O sea, un chico, el grado de educación o de comprensión y de alfabetización de un chico de clase media o media alta, escuela privada, en general es superior a un chico que va a la escuela pública. Sí. No, a la pública no. Yo no distingo entre gestión privada y gestión pública. Ahí no hay diferencia en los datos. Sí, en zonas de la Ciudad de Buenos Aires tenés... Sí, zona norte, zona sur, tenés datos diferentes en cuanto a algunos aspectos. En cuanto, por ejemplo, a comprensión de texto, sí, en el área de lengua. Y en matemática, a inferencia, argumentación, tenés datos diferentes. Sí, ahí se puede trazar. Más que zona sur, te digo, la zona lindera con la provincia, con urbano, lo periférico. No, no, dentro de Cava, por lo menos en la... Digamos, para hacerlo, no estoy tratando de herir, sino tratando de entender y tratando de buscar también. O sea, la gente que tiene menos capacidad económica, digamos, tiene de alguna manera menos capacidad, quiere decir que quizás no puede comprar útiles, quizás no puede comprar un libro, quizás no puede acceder a internet, o sea, un montón de cuestiones que hoy le dan una ventaja competitiva, si pudimos usar esa palabra que no me gusta, a los chicos que sí pueden hacerlo. Sí, sí, sí. Va a costar más aprender y enseñar en contextos donde falta el recurso. Va a costar más. No quiere decir que no se pueda lograr. Pero ahí por ahí tenés esa demora en las cifras, ¿no? Porque tal vez un niño no se alfabetiza en segundo grado como es lo esperado, o en primero o segundo como es lo esperado, pero se va a alfabetizar en quinto. Bueno, ahí hay una demora que te impide aprender otras cosas, ¿no? Ah, te hago una consulta con eso que me quedó, porque tengo varios padres que me comentaron los problemas que causó el tema de la pandemia y el atraso que vienen arrastrando. Por ejemplo, en esto, en el tema de comprensión de textos o matemáticas, como que hubo un problema ahí, ¿no? ¿Se compensó eso? Bueno, la pandemia, mira, si yo analizo los datos de evaluaciones pre-pandemia y post-pandemia, estadísticamente, digamos, no hay grandes diferencias, ¿sí? En el sentir de la población en general y de los docentes, uno puede decir, sí, se vieron estas dificultades. El hecho de volver después en burbujas, viste, y en pequeños grupos y de manera más focalizada, yo creo que eso compensó un montón el año anterior de pandemia, en cuanto a aprendizaje, ¿no? A veces cuando el aprendizaje se pone en foco y vos destinás como en tiempo y forma a un chico que lo podés tener más cerca porque eran grupos más chicos, ahí me parece que compensó un montón. Pero sí la pandemia fue un impacto, sin duda, que tuvo sus beneficios en algún punto y hoy seguimos. ¿Beneficios? Y hubo algunas cuestiones de la gestión de la escuela que se volvieron más fáciles y de la gestión de la clase que se volvió más fácil para el docente y permitió aprender lo esencial. A veces el docente me decía, me doy cuenta la cantidad de tiempo que tardo en cuestiones vinculares, que en pandemia no se daban, y puedo dar toda la clase de lengua que planifique, ¿entendés? Entonces, digo, eso, bueno, sumó, fue positivo. Pero sí, creo que la pandemia fue un punto de inflexión a la hora de pensar la educación y que volver en burbujas ayudó. Acá, bueno, estamos con Patricia Pastorino, que no está especialista en educación, no está referente. Aquellos que quieran comunicarse pueden mandar a arroba Cambio y Fuera. Oye, ¿a qué dirección pueden mandar sus preguntas? Porque acá yo tengo varias que me llegan por el WhatsApp. Sí, Cambio y Fuera es nuestro Instagram, y Cambio y Fuera hoy también nuestro Twitter puede mandar, y también tenemos el WhatsApp. No sé si tenemos el WhatsApp habilitado. No, no, el WhatsApp, no. En realidad lo que tenemos es pueden conectarse por ecomedios.com. Perdón, sí, ecomedios. Bueno, acá te las leo todas juntas y después vos vas eligiendo. Bueno, yo elijo, dale. Al ser una época donde todos son educados de la misma manera para encontrar el mismo objetivo, ¿no pasa que muchos chicos se ponen mal porque claramente no van a ser igual de inteligentes que sus compañeros? ¿Y qué hacen con eso cuando pasa? Yo agrego ahí, quizás tienen otros intereses, capaz que vos tenés un chico que es muy bueno en música y no pega en matemáticas, ¿viste? No puedo. Otra pregunta. ¿Qué opina de la idea de la provincia de Buenos Aires de que ya no se pueda repetir un año entero? Bueno. Elegimos la 1, elegimos la 2, no hay problema. Pero, a ver, es un tema trabajar la diversidad en el aula. Eso, la primera pregunta que decía, hay estándares que son para todos y hay chicos que no llegan y hay chicos que lo superan. Bueno, hoy estamos abriendo como la mirada, hoy estamos abriendo la mirada y tratamos de ofrecer a cada chico lo que sea significativo para él en ese momento, con lo complejo que es para un docente pensar un aula con toda esa realidad, ¿no? Pero se está caminando en esa línea. Pero, ahondando en eso, vos tenés un chico que es muy bueno en música, que tiene talento, que puede ser elegante. No, bueno, que puede ser un músico. Y tenés tipos que son geniales en matemáticas, ¿viste? Esos que no estudian nada y dicen. Y otros que son muy buenos, les gusta la historia. Y vos tenés esos tres. Y hoy vos, o yo te pido disculpas si no es así, ¿no los uniformás por edad? Vos decís, a ver, todos tenemos nueve años, bueno, entonces todos tenemos que estudiar las capitales de América del Sur, los egipcios y el sujeto y predicado. Punto y aparte. Todos tenemos que estudiar eso y sumar, no sé, las ecuaciones. ¿Por qué vos uniformás, o por qué se uniforma por edad, por ejemplo, y no por vocación? Bueno, nuestro sistema es gradual y es por edad. Eso es una realidad. Y tal vez sí es un criterio antiguo, ¿no? Porque dice, bueno, todos los que tienen esta edad o esta etapa evolutiva pueden responder de tal o cual manera. Es verdad que es una deuda y que se está trabajando y pensando en la línea de las inteligencias múltiples, que es un encuadre teórico relativamente nuevo y que llega a la escuela y empezamos a preguntarnos por qué tienen una sola hora de música a lo largo de toda la primaria y no más, o por qué tienen una sola hora de plástica a lo largo de toda la primaria. Bueno, ahí las escuelas tienen su autonomía, algunas escuelas tienen cierta autonomía para ir reordenando esas materias y poniéndole más tiempo, menos tiempo. También el docente puede incorporarlo en su trabajo de clase, puede ir como descubriendo esos talentos, esas capacidades en cada uno de sus alumnos y pensar consignas que le permitan trabajar en una línea artística, en una línea matemática, en una línea... Pero vos podrías, no sé cómo es el sistema hoy, vos podrías decir, bueno, Martín, como le gusta mucho la música, en vez de tener una hora por semana, va a tener seis horas por semana y le vamos a retraer las horas de... Matemáticas. Matemáticas, te encantaría eso, ¿no? Te hubiera venido, ya te hubiera venido bien. ¿Se puede hacer tanto o no? Tanto no, pero sí la profe de Martín sí ve que él tiene mucho talento para las matemáticas y que encuentra por ahí en, no sé, la construcción de gráficos su talento y le gusta expresar las cuestiones más a través de un gráfico que a través de un texto narrativo, su profe le puede autorizar y pedir una consigna de ese estilo. Eso sí puede pasar y se alienta a que pase eso realmente, a que la escuela, si bien no puede cambiar como sistema, porque eso es muy complejo y requiere de normativo y requiere de mucho andamiaje, pueda cambiar al interior del aula con las decisiones que tome el docente, eso es fundamental. La otra pregunta que habla de la repitencia... Repetir es un castigo... Vuelvo un poquito para atrás. Acá se habló mucho, se habló, nosotros no, pero se fue, nosotros escuchamos, decís, bueno, al chico, la gente decía cualquier cosa, por eso tenemos un especialista, decía, bueno, el chico, si no, entonces cualquiera hace cualquier cosa y viva la pepa. El ídolo de Alejandro Naso decía eso en televisión, ¿no? Otros decían, no, la escuela los tiene que contener, si vos lo haces repetir, el chico sale, entonces ahí empieza una discusión, pero yo quiero ir al fondo de esto, es, ¿por qué una persona repite o no repite, o le pones notas o no le pones notas? Eso, ¿cómo viene barajado, digamos? Bueno, la evaluación es por ahí el punto más complejo, ¿no? A la hora de definir el aprendizaje de un alumno, porque tenés que, sin duda, a partir de una escala de calificaciones que es común para todos, decir y dar una respuesta. La permanencia es, yo no le digo repitencia, le digo permanencia, porque en realidad cuando hablamos de repetir es un concepto antiguo, donde uno decía, repetimos, ¿para qué? ¿Para hacer lo mismo otra vez? Y ya sabemos que eso fracasó, ¿no? La repitencia ponía todo el peso en el alumno, el alumno no aprendió, tiene que repetir. Hoy cuando hablamos de permanencia, de permanecer en un grado, permanecer en un año para revisar cuestiones que no quedaron claras, habla de tener que pensar, no solo el alumno, que va a tener que hacer algo nuevo y distinto a lo que hizo el año pasado, sino también del docente, que va a tener que hacer algo diferente a lo que hizo el año pasado para que este chico pueda aprender, ¿no? Acá se conjuga la enseñanza y el aprendizaje. La permanencia es una herramienta, es una estrategia para pensar la trayectoria escolar de un alumno. Hoy lo que queremos en la escuela es que los chicos tengan una trayectoria escolar continua, que no se corte, que no se pierda. Y tenemos muchos alumnos que en esa trayectoria escolar dejan un año, vuelven el otro, vuelven dos años después, ¿de dónde estuviste? Trabajando, no pude, fui, viajé. Eso es un fracaso auténtico para nosotros como sistema, perder alumnos en el camino. Entonces, la permanencia es una estrategia que puede favorecer o no la trayectoria educativa de un alumno. Si la favorece, porque consideramos que permanecer en este grado le va a posibilitar bajar el nivel de exigencia y que el alumno pueda aprender más tranquilo y revisar algunas cuestiones que tiene de fondo, bienvenida sea. Ahora, si esa permanencia va a hacer que se frustre, que se enoje y que termine dejando la escuela, no nos sirve. Pero vos, entiendo lo que vos decís, pero vamos a un caso concreto. Yo estoy en segundo año, vamos al que dijiste vos, estoy en cuarto grado y no sé leer y escribir. O sé muy básicamente leer y escribir. Entonces, el curso en quinto grado tiene, yo lo recuerdo como un grado difícil, tiene que tener un montón de objetivos en general, donde yo cuando empiece ese grado no sé leer y escribir. Entonces, voy a estar desacoplado un poco, te exagero, ¿no? Pero bueno, supone, voy a estar desacoplado del resto. Y por otra parte, entiendo por lo que vos decís, si decís, bueno, chau Gastón, hasta acá llegaste, porque, y bueno, arreglate, anda a un colegio donde todos los que estén en quinto grado no sepan leer y escribir o, no sé, o anda donde pueda. O sea, esas son las opciones que hay hoy, ¿no? Supone, ¿qué es lo que vos recomendarías en términos generales en una situación así? ¿O qué es lo que sucedería normalmente? No, creo que todo director siempre va a evaluar, digamos, si la decisión que toma va a favorecer o no la trayectoria escolar. La inclusión hoy es una palabra viva en las escuelas, común, digamos, es de todos los días. Nuestra ley federal dice que las escuelas son inclusivas, así que acá no hay vuelta. De ahí todas las normativas jurisdiccionales lo van a avalar. Y hoy tenés, por ejemplo, estos alumnos en cuarto grado que pueden cursar su cuarto grado con lo que se llama un proyecto pedagógico de inclusión. Entonces vos definís objetivos particulares. Claramente el objetivo de ese chico en cuarto grado va a ser que se alfabetice. Entonces, bueno, diseñá su propuesta personal. Hoy la escuela te permite esto, diseñar la propuesta personal en función del punto de partir de donde estás. Para mí la permanencia tenés que evaluar, y esto lo recomendamos siempre, qué tipo de contención tiene este chico, para darle una noticia significativa. A veces las familias te dicen, hacé lo que repita. Hacé lo que repita porque yo sé que no dio todo lo que puede dar y creo que necesita este impacto. Nosotros vamos a estar para acompañarlo, pero lo necesita. Bueno, ahí hay un potencial enorme porque la permanencia te está proyectando un mejor escenario. Y hay otros escenarios donde vos no lográs ni convocar a la familia. ¿Dónde está la familia de este chico? Y encima yo iba a decir que va a repetir y mañana no viene la escuela. Entonces, no, seguí viniendo y nosotros te hacemos el espacio. Son chicos que pueden cursar. Hoy en día por ahí pasa que en la hora de práctica del lenguaje se van a segundo año y cursan segundo año, y cursan con los chicos de segundo año. Bueno, eso es interesante. Después en otra materia vuelven a tercero. Eso es interesante. Todas esas estrategias están disponibles hoy. Hay que gestionarlas en la escuela y hay que saber gestionarlas también con los chicos, ¿no? Esto que vos decías antes. A veces aceptar la diversidad, va, vos sos el que va segundo, nosotros seguimos. Eso también está como... Está el tema entre alumnos, ¿no? Porque ahí es otro gran tema. Total, total. Un gran tema. Que se cargan, que... Claro, sí, sí. ¿Estás de acuerdo con que yo fui, una vez fui abanderado? ¿Estás de acuerdo? No, pero era en un acto, ¿viste? Que era por actos. Sí, sí. Pero, y bueno, justo se habían enfermado el abanderado y la escolta. No se asumió. No sé si se habían enfermado o se habían ido, ¿viste? Que era siempre un día que era feriado. Se bajaban el fin de semana. Pero para mí era como, ¿viste? Llevar la bandera. ¿Está bien eso? ¿Está bueno o no? Porque yo veo colegios que le dan la bandera. Dicen, bueno, vamos a ir turnando. Hoy le toca a Martín. Martín tiene cuatro cincuenta, sí, pero hoy le toca y le damos la bandera igual. ¿Está bien que la bandera se... O está bueno en algún lado la meritocracia. Que no se manche la bandera. La meritocracia, te voy a poner esa palabra que sé que vos odias, la meritocracia. ¿Está bien en algún lado o no sirve para nada? No, sí, todo sirve según cómo lo uses, digamos. Hay cuestiones que tienen que ver con, en un contexto, el esfuerzo que vos puedas hacer para aprender es genial y que te lo celebren es genial. Ahora, el tema es cuando vos, en un contexto diferente, pretendés que logren lo mismo. Y ahí está el debate. Hoy en día la bandera igual, te digo, pues es un tema de debate enorme que nuestros padres nos llaman. Mi hijo me dijo, no, no fue la bandera, lo sacaron, se la dieron al otro. Viste, hay mucho tema todavía con la bandera. Las escuelas tienen que diseñar y tienen que firmar con las familias en el contrato educativo o en el código de convivencia, qué valores van a ser los que van a determinar quiénes son abanderados. Eso tiene que estar dicho. Y los chicos lo tienen que saber. Los chicos lo tienen que saber, las familias lo tienen que saber y la escuela lo tiene que cumplir. No es que libremente, o a dedo, como era antes, la directora decía, vos vas a la bandera hoy, o la seño, vos vas a la bandera. A mí no me, no, porque como no era rubio, no me daba la bandera tan sencilla. Pero tenías ojos celestes. Hoy en la escuela, viste, aparece, no solo ser el mejor promedio, sino que te piden, te exigen otras cuestiones, más del orden de los valores, de los valores de la escuela. Y bueno, se pone más difícil ser abanderado. No solo tenés que tener buenas notas, tenés que tener más cosas. La última, que me encantó esta pregunta. ¿Alguna vez retaste a alguien porque hizo algo que vos hubieras hecho y que te divertía? Claro, claro. Uno tiene que poner cara de qué desastre esto y después vas a la sala de maestros y compartís con los colegas y decís, no podía retarlo, no podía estar retándolo. Sí, es hermoso el trabajo de la escuela, el trabajo con los chicos, y tiene mucho de revisarse uno mismo todo el tiempo. Muchos docentes que han sufrido la escuela, vuelven a la escuela como docentes para evitar eso, para evitar que otros chicos vivan lo mismo. Entonces, eso es muy lindo. Es una profesión que en algún punto también es sanadora y te permite mostrar un modo de estar en la sociedad interesante. Y más en nuestro país. Es una profesión que es realmente una vocación, porque sabemos positivamente que los sueldos no son los mejores. Son todos millones. No, no, es verdad lo que decís. Pato, quería muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a la gente que mandó sus preguntas. Vamos con un poquito de música. Y después, don Martín Otermín nos va a hablar de un tema sencillo. Sí, Facilongo. No estudié. De la ley de bases. Vamos a ver qué pasa con eso.